¿Se mojó? ¿Se mojó? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Ahí que se moja el otro Por allá va a bajar el Gnosis Carmen, por ahí va a bajar ¿Quién va a mojar? Carmen, por ahí baja, por la puerta negra ¿A quién va a mojar a mi tío? Matías, ven Trae, trae Corre, corre Ahí bajan, allá bajan Allá bajan De acá se ve que no bajan Lo tengo Lo tengo La está bajando a Eli Por la escalera Espéralo allá, al costado No, al costado Avanza, avanza, avanza para allá Ahí esperalo Ahí, ahí, ahí Ven, Matías, trae a mojar, ven No, se ve de ahí que no venga Ya les aviso si viene No, ya se quedaron que en la escalera Sí Sí, pues yo, Omar, nomás paso para allá Ahí está, ahí está, ahí está saliendo Carmen, ahí sale, Carmen Carmen, ahí sale Ven, Matías, ven Matías, ven No, ella no No, ella no A mi última vez, a mi chinchela Tu papá Es yo, chiraddy No, no, abro yo Sí Espérate, Irving Espérate No digas nada, No digas nada Espérate, yo Por Ami Mi reloj, dice mi reloj. No, yo, man. ¡Tírale, yo, man! Ven, ven, ven. Ahorita nos cae a nosotros de tanta risa. Si, a ver que vayan así, igual estás tú. Faltamos las dos, hija. A mí se me ha mojado. Pero traigan jabón, por favor. Ven, Matías, vente.